Música Amigos, como presidente de Nueva Economía Forum, tengo el placer de darles de nuevo la bienvenida al Foro de la Nueva Cultura. Hoy tenemos la especial satisfacción de recibir en esta tribuna al presidente de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, don Enrique González Macho, y en honor de que haya aceptado presentarle Carmen Alborch, que fue la ministra de Cultura, y en actualidad, le hemos de dar la enhorabona por ello, es secretaria de la Mesa del Senado. La tribuna es suya. Muchísimas gracias. Muy buenos días a todos y a todas. Quiero, en primer lugar, darle las gracias a José Luis Rodríguez, no solo por su convocatoria de hoy, sino por todo el trabajo que está realizando a lo largo ya de muchos años, para que en este espacio y en otros de nuestro país podamos escuchar reflexiones cargadas de interés, tanto en el ámbito de la economía como en el ámbito de la cultura. Hoy tengo el gusto de presentar a Enrique González Macho, y alguien me preguntaba en la puerta por qué le presentaba. Son ya muchos años de buenas relaciones, relaciones, yo creo que como con todos los que estáis aquí, todos los que están aquí presentes, relaciones cargadas de intensidad, porque todos podíamos coincidir en que Enrique González Macho no es precisamente un hombre fácil, es un hombre apasionado, es un hombre con una muy fuerte personalidad, y pertenece a la misma generación que muchos de nosotros y nosotras. Yo creo que fuimos una buena cosecha, yo creo que él es un hombre entusiasta, y creo también, como se dice en más de una ocasión, que nada importante en esta vida se hace sin entusiasmo. Muchísimos españoles, muchísimas personas que habitamos en este país y en otros muchos, hemos disfrutado precisamente de su pasión por el cine, como espectadores, porque afortunadamente hemos podido acudir a muchas de sus salas, y recuerdo con especial interés los cines Renoir, que además poseen una infraestructura importantísima en donde hay empleo, hay economía, hay talento, y surge y se puede exhibir la creatividad de nuestro cine, pero también de otros muchos cines. Todos sabemos que Enrique González Macho es productor, que es exhibidor, y que es distribuidor, y precisamente hace unos días, recordando un poco el pasado y el cúmulo, desde luego, de esfuerzos que ha realizado a lo largo de su vida, pues podía haber esos dos volúmenes de los cines Renoir, que recogen esas hojas de información de público, las hojas de público, que creo que caracteriza también muy bien su trabajo, su esfuerzo, porque lo que procura siempre es que haya información, que sepamos qué es lo que queremos ver, que haya una ficha técnica, que sea, como se dice en la propia introducción, imprescindible y objetiva. Yo, desde que lo conozco, como digo, hace muchísimos años, pues coincidió este conocimiento con una época que, aparte de muchos sinsabores, y una época políticamente también muy complicada, en la que fui ministra de Cultura y tuve la fortuna también de conocer a muchísimas personas que están aquí hoy, que fue una de las cosas más importantes que me pasó en mi vida, el tener la posibilidad de la proximidad del talento, de esas personas a las que admiraba, porque escribían guiones, porque interpretaban papeles emocionantes, porque dirigían películas, la proximidad con el mundo del cine me pareció importante, en unos momentos, insisto, complicados, pero también, diríamos, estimulantes, porque fue el momento en el que se hablaba de la excepción y de la singularidad cultural, los acuerdos del GATT, se hablaba de la directiva de la Televisión Sin Fronteras, en la que se avanzó mucho cuando tuvimos también la presidencia española de la Unión Europea, y en aquel momento tuve la posibilidad, insisto, de tejer muchísimas complicidades con muchas personas, insisto, que estáis hoy aquí, y con otras que ya no están con nosotros, como con Fernando Rey o Paco Raval. Fue un momento en el que empezamos también a querer impulsar cada vez más los premios Goya, sobre todo con una profunda convicción de la importancia del cine español, que no siempre era muy bien mirado, y por eso también admiro a Enrique González Macho, por esa profunda pasión volcada hacia la información sobre el cine español y sobre todo hacia el amor y respeto del cine español. Pero la verdad es que Enrique González Macho podríamos decir que tiene una vida de película, y cuando hemos estado hablando estos días, pues no solo hemos podido resaltar su formación francesa, porque la formación en el liceo francés, precisamente a las personas de mi generación sabíamos que y hemos percibido que daba una impronta muy especial, era una educación mucho más liberal que la que podíamos recibir en los colegios de religiosos y religiosas. Allí se le impulsó también a leer a Sartre, a Simón de Beauvoir, a Camus, claro, o las otras personas de nuestra generación, pues seguramente la inmensa mayoría no teníamos esta influencia francesa y esa influencia francesa se ha notado luego en todo su trabajo, en toda su labor, pero luego vino Rusia, que eso yo creo que es uno de los episodios más apasionantes de su vida, llegó a tener un fondo filmográfico importantísimo, le apasionó el cine ruso, se saturó de cine ruso y tuvo la primera empresa hispano-rusa, que además creo que con la autorización y el beneplácito de nuestro queridísimo, añorado y admirado también Jorge Semprún. Y después, pues él, Enrique González Macho, pues ha tenido esa posibilidad de ser propietario de Alta y de los cines Renoir, ha tenido muchísimos reconocimientos y yo que veo ahora aquí a Iciar Boyain, querida amiga, me acuerdo también cuando en el año 95 nos encontramos en Valladolid con esa película maravillosa de Ola estás Ola y como ahora mismo que acaba de recibir la espiga de honor de Valladolid, pues también el año pasado volvimos a encontrarnos con también la lluvia. Lo cito como dos de los ejemplos de las muchísimas películas maravillosas que ha producido, coproducido, exhibido y distribuido Enrique González Macho. Por tanto, toda esta biografía yo creo que le avala muy bien para afrontar el reto que tiene en estos momentos ante nosotros. Yo creo que es un hombre muy bien preparado que conoce, diríamos, todas las escalas de la cinematografía y tiene el conocimiento, la sensibilidad y la fortaleza suficiente para afrontar esta nueva etapa en la Academia de Cine para hacer que los españoles y las españolas amemos el cine español pero que además la industria se fortalezca. yo sé que a muchos de vosotros pues Enrique os habrá reñido a mí también me ha reñido porque tiene también esa característica dice lo que piensa muchísimas veces yo recuerdo que en aquella época como ministra que impulsamos la ley de fomento a la cinematografía pues me riñó porque no le había llamado a dialogar dialogué con él inmediatamente fue un momento que también tuvimos un lockout de creo que el único que ha habido en el cine español en las salas de cine y tantísimas otras cosas pero yo la verdad es que me alegro siempre muchísimo de verle a pesar de que a veces lo miro así un poco como diciendo me va a reñir o no me va a reñir pero yo creo que es importante el que digamos la verdad para él que es un hombre que trabaja en equipo constantemente la academia es un foco de discusión de aprendizaje de difusión un foro para hacer propuestas y tratar de influir sabéis que tiene una pasión también porque quiere lo mejor para el cine español esa pasión pedagógica que tiene y esa destaca la educación en el audiovisual yo creo que también en este momento tiene un objetivo fundamental que es que hay que ganarse a la sociedad y vincular el cine español con la marca española he dicho antes que tiene muchos reconocimientos entre ellos el premio nacional es caballero de la orden de las artes y las letras del gobierno francés y después de 42 años en el mundo del cine y de recorrer todos estos ámbitos de haber impulsado el disfrute los talentos la creatividad y buenos ámbitos de empleo destaca ahora mismo que no se pueden dar saltos en el vacío y que hay que ser prudentes la prudencia que conste es una de mis virtudes favoritas y cierro ya con una frase que también le gusta mucho decir a nuestra querida ministra del sociólogo Baumann que dice el cultural es el primer recurso económico de Europa y si malbaratamos la propiedad intelectual si abandonamos a su suerte a los creadores estaríamos cometiendo una injusticia que además estaremos dilapidando nuestro futuro económico y buena parte de nuestro empleo como queremos más Europa queremos más cine queremos buen cine pues vamos a escuchar con muchísima atención a Enrique González Macho muchas gracias hola buenos días a todos muchas gracias por venir muchas gracias Carmen te voy a regañar lo primero como por decir de mí que soy un hombre difícil o sea por favor yo que he estado trabajando toda mi vida pero no sea así y decir que llevo 42 años en esto con lo cual vas a descubrir que ya empecé con 12 años pero bueno como todos sabéis hace una bueno si dice que soy ya no te regaño más fui elegido presidente de la academia en el mes de abril en una decisión que bueno voy a preguntarles a los académicos porque a mí me dejó muy sorprendido y antes de empezar que sea para aquellas personas que no son de la academia decir muy brevemente que consiste la academia en la academia somos unos 1300 miembros profesionales de cinematografía todos con donde por supuesto coexisten conviven afortunadamente tendencias ideologías de todo tipo diferentes contradictorias a veces pero nos une como no puede ser de otra forma nuestra condición de profesionales de la cinematografía la academia tiene una presidencia que yo me honro en este caso de tener en este momento con dos vicepresidentas que son Judith Colel y Marta Etura que probablemente tome muchas decisiones equivocadas pero esa estoy seguro que es la mejor que he tomado y os quiero dar las gracias Judith por vuestra dedicación vuestra entrega vuestro trabajo y no paso de ahí porque luego os subís a la parra pero muchas gracias luego la academia tiene una junta directiva compuesta por 28 miembros dos por cada una de las 14 especialidades que son democráticamente elegidos por sus compañeros de especialidad que afortunadamente es quien verdaderamente controla en todo momento las actividades de la academia y igualmente como toda la junta trabaja de forma benévola quiero a los que están aquí presentes y a los que no están agradecerles su colaboración y su dedicación y luego tiene una dirección que encabeza a José Galasino que es quien dirige el equipo que verdaderamente lleva a cabo las actividades de la academia quisiera decir simplemente que a diferencia de otras academias similares en Europa la nuestra se distingue fundamentalmente que es una academia muy activa y las demás generalmente se reducen casi prácticamente a hacer su fiesta anual mientras que nuestra academia tiene una actividad perpetua, continua, permanente que hemos dicho que era un foro de discusión que era un foro de trabajo que era un foro de estudio que era un foro de diálogo en efecto pero lo que es sobre todo es un tsunami es un tsunami que te cae encima porque la actividad es absolutamente frenética y eso es muy bueno y luego creo que estamos muy avanzados y me siento muy orgulloso eso procede de lo anterior que tengamos la normativa ISO de seguridad para la absoluta transparencia claridad no solamente de los datos de nuestros miembros sino en los procesos de votación que se efectúan en los diferentes premios y en los diferentes galones que damos creo que eso es importante recalcarlo porque es la única academia del mundo que tiene la normativa ISO yo quiero decir que la academia es lo que es indudablemente gracias a los anteriores presidentes yo soy el 12 más 1 o el 14 menos 1 los anteriores quisiera resaltar si me lo permitís que para mí es muy importante que todos han sido magníficos pero que yo creo que hemos tenido un presidente que es el mejor que ha habido el mejor que hay y probablemente el mejor que haya nunca que es don José Luis Borau que ahora está en un momento de salud delicada y quisiera desde aquí hacer un recuerdo a su persona decir una breve mención porque me imagino que les interesar sobre los Goya del 2011 puesto que es la gran fiesta que más nos da a conocer y mediáticamente la más importante los celebraremos el próximo domingo 19 de febrero serán retransmitidos en directo por la primera cadena de televisión española y por el canal internacional y lo del canal internacional es muy importante en este caso porque sabemos que tienen una muy fuerte audiencia los premios Goya gracias a televisión una vez más por ser patrocinadores de los Goya por vuestro apoyo no solamente en la retransmisión sino también en los elementos técnicos con los cuales ayudáis a su realización el lugar será en el palacio de congresos serán presentados por Eva H estoy muy contento de la decisión de Eva porque creo que va a ser una estupenda conductora del programa y no nos olvidemos es un programa televisivo y Eva tiene un dominio absoluto de los medios la dirección artística correrá a cargo de Lancha Écija la coreografía por Blanca Lín la escenografía de Fernando González y la producción de Emilio Pina que todos conocéis como productor y productor ejecutivo y productor de películas y que tienen su haber ya la realización de dos Goya dar las gracias a tres elementos una vez más a la televisión española a los patrocinadores en general a loterías del Estado en particular y sobre todo quiero hacer mención a quienes nos están ayudando de una forma espléndida generosa como no os lo podéis imaginar y eficaz como no son de la forma que es Globo Media a todo el equipo de Globo Media muchas gracias por vuestra colaboración y sobre todo por la forma en que estáis colaborando es absolutamente modélica bueno y pasemos al grano como yo me suelo alargar mucho y me han dicho que no me alargue y que si me alargo me van a cortar pues quisiera dejar la mayoría de las cuestiones para el turno de preguntas pero sí quisiera hacer algunas consideraciones sobre cómo estamos pues en el momento actual según los resultados del año 2011 y hechos a la cuenta de la vieja o sea que los hechos a la cuenta de la vieja luego sobre todo a vosotros caballeros de la prensa no lo toméis al pie de la letra pero creo que vamos a estar algo mejor que el año pasado lo cual no quiere decir en términos absolutos que estemos mejor y si estamos mejor o no lo estamos yo esto de que los cómputos de las películas se hagan hay que hacerlas en un periodo de tiempo pero de enero a diciembre y tal pues hombre depende si luego en enero del año siguiente estrenar las películas estupendas pero decir que el año anterior sería magnífico y si no es así pues que es el año posterior pero como hay que buscar unos parámetros pues deciros que afortunadamente pese a que el cine en términos generales va a bajar en España probablemente sobre el 3% el cine español va a subir 3 o 4 puntos sobre el año pasado lo cual creo que es una correcta no hay que tirar las campanas o bueno y mucho menos una correcta noticia de todas formas decir claramente que la cuota de pantalla que tiene el cine español es absolutamente insuficiente que tenemos que ver por qué nos ocurre luchar para ello y ahí creo que dentro de la academia tenemos dos puntos para mí esenciales uno es primero la relación con los medios la relación con los medios para clarificar una industria que para quienes no trabajan en ella es extremadamente compleja y que produce a veces noticias que no voy a hacer que sean hechas a propósito ni mucho menos pero noticias que no se concuerdan con la realidad por el propio desconocimiento de la propia industria confundiendo amortizaciones con recaudaciones con facturaciones etcétera por ejemplo el año pasado salió como mala noticia que el cine español había exportado más que había producido en el propio territorio nacional para mí eso es una magnífica noticia bueno pero se puso como una noticia negativa el cine español se exporta mucho o sea que bien una industria cultural que se exporte mucho ojalá que este año hagamos en el exterior 14 veces más que en nuestro mercado interior eso quiere decir que interesa que gusta y no nos olvidemos lo que significa el cine dentro de la imagen de un país hay a veces ciertas noticias que creo que no se ajustan exactamente a la realidad y por eso de ahí con toda educación y sin ánimo de influenciar y de influir de lo más mínimo en los medios sí clarificar las cosas para que todas las informaciones en beneficio de todos sean lo más claras posibles otro es el de nuestro público según la encuesta el 72% de la población española está satisfecha o muy satisfecha con el cine español digamos que bien yo creo que no que es una mala noticia quiere decirse que hay un 28% que no y hay que ganarse ese 28% imposible naturalmente ganarse al 100% pero dentro de ese 28% hay un sector de público que no va al cine español y su argumento es yo no veo cine español porque no me gusta y ese es un argumento absolutamente visceral y no válido porque si no lo ves como sabes que no te gusta no no como es el cine filipino y el cine de Uzbekistán porque no lo veo pero no diré nunca que es malo diré que lo ignoro no lo conozco entonces ahí hay una componente de visceralidad que no creo que debemos de pelear contra ella y hacer ver que las críticas son esenciales son fundamentales son necesarias pero las críticas que parten de la racionalidad no de las que parten de la visceralidad y es una sé que es una pelea largos términos sé que es una pelea gris sé que es difícil sé que va a ser duro pero por lo menos creo que tenemos que intentarlo y desde la academia es el lugar ideal para intentarlo bueno pues en el momento actual como digo es ese naturalmente se nos va a criticar una vez más que hay un exceso de películas y es cierto hay un exceso de películas producimos demasiado y no es que se produzca bien o mal que todo el mundo procura producir bien a veces salen bien a veces salen mal lo malo es cuando se produce inútilmente pero ¿qué pone el cascabel al gato? eso indudablemente no se puede reglamentar el cine no se puede reglamentar es una actividad artística es absurda no se puede decir en España hay que hacer 14 comedias 12 dramas 7 dibujos animados y 4 infantiles no tiene ningún sentido y sobre todo quién las hace cualquier reglamentación nos podría llevar a una situación terrible que es la situación de la censura encubierta y ya tuvimos bastante tiempo como para volver a algo así es una actividad artística es una actividad libre y produce el que puede y produce el que puede y quiere y a nadie se puede impedir que si hereda de la abuela haga una película eso es algo que es así pero sí a la producción profesional y no en esa anécdota tan boba que he dicho indudablemente creo que debemos hacer una reflexión sobre que en nuestro mercado es muy difícil tener tantas películas bien es cierto bien es cierto que sin embargo a pesar de que esta cuota no es suficiente y es bastante similar sin embargo a muchos países de Europa excepción hecha de Francia que tiene una cuota por razones que no son un lugar muy fuerte de su cine debemos de tener también en consideración que siempre se me dice es que en España hay 17 películas que no se han estrenado y yo pues sí afortunadamente no pasa nada o sea Francia que es el paradigma de la producción el año pasado de 270 películas que hicieron 64 no se estrenaron nunca y no se rompen las vestiduras otras 60 no llegaron a mil espectadores y no se rasgan las vestiduras porque luego tienen un grupito de películas que van muy bien y algunas excepcionalmente bien y lo que hay que ver es el conjunto pero que no cuántos libros no se publican cuántos discos no se editan es evidente que muchos entonces no hay que sentir el menor pudor ni la menor vergüenza de que determinadas películas no se estrenen es lógico y normal es lógico y normal el cine es complicado es difícil es arte es industria y la equivocación ocurre como ocurre en todos y cada uno de los sectores y precisamente en el cine quizás sea donde menos ocurre o sea que el que haya una serie de películas que no se estrenen es normal e incluso sano en el momento actual bueno todos sabemos que estamos en un momento de cambio para que no lo sepan tenemos una crisis encima y en el momento de cambio pues los que están todavía no han salido y los que vienen todavía no han entrado y a mí me toca justo ahí en medio con lo cual las bofetadas vendrán en estéreo que es algo espero que no sea en dolby porque sea por todas partes pero vamos y en estéreo cuanto menos me han preguntado muchas veces si tengo miedo a la llegada del cambio de gobierno del PP y lo he dicho lo repito y lo diré hasta la saciedad no miedo no inquietud sí pero la misma inquietud que se tiene cuando en un gobierno sea cual fuere pues nos cambian al ministro siempre cuando lo cambian te inquietas ¿por qué? porque generalmente en el cine que es complejo que es difícil y que se mueve exteriormente por estereotipos que no se corresponden con la realidad generalmente los ministros cuando salen es cuando se han enterado de cómo funcionaba el tema recordaré algún artículo surgido en el país de un ministro en su momento que cuando salió hizo una página maravillosa sobre lo que tenía que haber hecho pero que no hizo y lógicamente lo hizo cuando salió porque cuando se había enterado de cómo funcionaba el tema el cine es complejo el cine es delicado y hay que tener mucho cuidado con los saltos en el vacío indudablemente todo es mejorable ya estoy hablando de las de las normativas y de la legislación sobre cine pero que hay que tener una prudencia en arme en los cambios para que estos no sean traumáticos hay que tener en cuenta que ahora mismo las películas que se están estrenando ahora decía Batuja que se va a estrenar en febrero esa película procede de hace dos años y ahora se están gestando aquellas que se estrenarán probablemente en el 2013 o en el 2014 los saltos en el vacío en el cine son muy peligrosos el tejido industrial y social del cine es rico pero al mismo tiempo es complejo y es delicado y cualquier cosa que se mueva hay que hacerlo con extrema precaución para que no se desbarate todo que es mejorable lo que existe siempre por supuesto de aquí yo hacer una pequeña mención algo que odio profundamente que es esa visión de los subvencionados del cine y vamos a hablar clarito o sea siempre que se habla del cine son los subvencionados del cine pues mire pues no no que el cine tiene ayudas a las amortizaciones y ayudas indudablemente los tiene como la mayoría de las actividades industriales y como todas las actividades culturales entonces resulta que el presupuesto del ICA que a los cuadros está aquí creo que sobre los 100 millones de euros más o menos y las ayudas a la amortización suponen unos 40 o 50 millones de euros que es una cantidad importante cuidado un solo euro público hay que cuidarlo hay que mimarlo y hay que darle el máximo el mejor el mejor destino posible y así se hace en cine ya quisiera yo que en todos los demás sectores de la administración se regularan y se controlaran los dineros públicos como se hace en el Ministerio de Cultura por lo menos en lo que yo conozco que es el ICA pero es que el cine que tiene un presupuesto dentro del Ministerio de Cultura global que no de ayudas global donde entran festivales entran cantidad de conceptos que no son ayudas la amortización es de 100 millones pero otras actividades lo tienen también exactamente muy parecidas como es la música que creo que anda sobre los 90 millones como son los museos que andan en los 60 millones y nadie cuestiona eso como debe de ser además yo que quieren que les diga no entiendo nada de ópera soy lego en la materia pero estoy feliz que haya un teatro de ópera que cuesta mucho dinero para que aquellos amantes del Belcanto se sientan satisfechos y creo que es misión del Estado de cubrir aquellas necesidades que tiene la ciudadanía aunque no sean rentables y si desgraciadamente el cine no puede amortizarse solamente en nuestros propios territorios porque tenemos un país que es lo que es importante pero no suficientemente amplio con una población que es la que es es absolutamente necesario que haya ayudas para que esa actividad artística continúe la forma pueden ser muy variadas pero son necesarias como lo es en toda Europa no hay un solo país de Europa que no tenga ayudas y generalmente infinitamente mayores que las españolas y voy más lejos creo que no hay ninguno en el mundo no conozco la India que no es muy importante produciendo pero creo que tampoco es decir mientras Francia tiene seis veces y medio más de ayudas que nosotros Italia tres veces más Alemania cuatro veces es más se nos critica siempre por esa cantidad que repito es importante pero que dentro de los presupuestos del propio Ministerio de Cultura es mínima entonces por favor eso de los subvencionados no de una vez por todas al margen de eso las ayudas que recibe el cine son retornables en el sentido que no son ayudas que se den y el Estado no vuelve a recibir nada según cálculos el Estado recibe dos euros y medio por cada euro que ha puesto en las ayudas y en las llamadas mal llamadas subvenciones del cine luego encima es es interesante tenemos ahora frente a nosotros varios varios problemas que son importantes que son los cambios tecnológicos unos internos y otros externos me refería a los internos pues pueden ser la digitalización de salas etcétera que suponen unas fuertes inversiones nuevas que ya vigésimo no sé cuántas reconversiones que existen en el sector de la exhibición etcétera que se están haciendo a pecho descubierto con unas inversiones francamente muy fuertes y que va a llevar indudablemente por un lado a un probable cierre de salas quizá también estamos sobredimensionados en ellas España tiene unas 4.000 salas ahora mismo 4.100 más o menos y posiblemente sean excesivas están mal repartidas geográficamente hay poblaciones que tienen muy pocas y otras que tienen exceso pero probablemente la digitalización lleve a un cierre de salas bueno pues eso forma parte de las reconversiones como en cualquier otro sector y lo que yo veo que es que en cuanto a la digitalización de salas bueno se nos está vendiendo el lado positivo y creo que lo tiene muy grande que será una mayor circulación de las películas y hay una mayor circulación de las películas habrá una mayor diversidad y no nos olvidemos una vez más que a veces nos olvidamos que aparte es un sector industrial es un sector cultural buena es la diversidad fundamental esencial y los actores de esta industria tenemos que velar por esta diversidad y por esta circulación de las películas y ese es el lado positivo yo también tengo un poquito de temor a que precisamente esta facilidad y esta rapidez por llamarlo alguna forma de transmisión de las obras cinematográficas nos lleve a una mayor globalización esto es a que haya más de lo mismo y eso si es peligroso porque todos sabemos lo que es lo mismo es decir que muy bien pero debemos estar atentos a lo que puede pasar en el futuro y luego está el famoso tema de los cambios en la comercialización para que nos entendamos claramente internet bueno pues ahí estamos no voy a hablar de la mal llamada repito mal llamada ley Sinde porque sería absurdo volver a insistir sobre lo que todos sabemos es lamentable lo que ha pasado es muy lamentable lo del último consejo de ministros no es todavía más el de que se va a celebrar creo que es el viernes y me parece verdaderamente terrible que algo que ha sido aprobado por nuestros representantes de forma mayoritaria en el congreso que ha pasado todos los filtros sabidos y por haber esté pendiente de una aprobación al margen del resultado que pueda tener por un temor a las reacciones de los internautas si esa es la forma de gobernar pues quiten ustedes el IVA y los impuestos que es una medida muy populista y que da muchos votos también pero creo que no es el sistema lo que está claro es que nosotros vivimos en un país un poquito especial somos reyes de la piratería y eso pues verdaderamente como profesional a veces te sientes muy mal cuando vas por esos mundos de Dios dicen ahí vienen los españoles como se va con la piratería o cuando coges la revista de cine de turno como swing internacional y la portada es la bandera española estrangulada por una cadena de la piratería ¿no? somos los reyes y no es lo malo lo que se está perdiendo que ahora diré lo que es y es mucho creo que es peor todavía la educación que estamos dando a unas generaciones del todo gratis del todo vale y aquí la ley de la selva es la que manda eso luego será muy difícil de reconducirlo y ya son muchos años así supongo espero y deseo que el nuevo gobierno que entre actúe en consecuencia pero un poquito escéptico sí que estoy viendo lo que lo que está pasando ¿no? pues hablando de la piratería hace unos días se han publicado los datos de la piratería del 1 de enero al 30 de junio del presente año y eran 5.700 millones de euros de los cuales 1.700 correspondían al cine el índice de piratería en la música es del 98% o sea yo creo que hay dos legales en todo el país el índice de la piratería en cine es del 72% en el libro ya alcanza el 49% y es algo totalmente reciente ¿no? entonces bueno uno se pregunta si ha subido un 25% sobre el año pasado en el primer semestre que ha sido una regla multiplicamoslo por dos este año se van a perder cerca de 11.000 millones de euros no quiero ser demagogo pero creo que todo el mundo lo va a entender yo creo que 11.000 millones de euros tienen un retorno al Estado solamente en IVA de 2.000 millones que es lo que se va a recortar por ejemplo en ciertos lugares en sanidad o en educación 2.000 millones y sin ser demagogo 11.000 millones de euros creo que suponen unos cuantos puestos de trabajo ¿o no? creo que suponen unos cuantos sobre todo si se tiene en cuenta que esto se viene arrastrando desde hace varios años y en progreso continuo en cuanto al cine que en Europa este año el año pasado subió subió la asistencia a salas en España bajamos y miren por dónde curiosamente ha subido en las salas en los países en los cuales se ha regulado el tema de la piratería yo no digo que haya causa-efecto pero alguna cosa tendrá algo tendrá que ver ¿no? y no embargo aquí vivimos en ese limbo en esa especie de limbo en el cual la destrucción de nuestro poder creativo es evidente y es día a día del industrial ni hablemos e incluso las alternativas que se nos piden de legalizar de las plataformas de descarga legales no vienen y no vienen porque nadie viene a un país en el cual todo es gratis porque no tiene ninguna forma ni competencia es imposible y así ha ocurrido con los portales legales que han intentado venir que han dicho que no vienen con otros que han cerrado y quedan algunos que son héroes absolutos que son legales que ahí están pero que indudablemente no facturan prácticamente nada porque es imposible pero sigamos con esto bueno es una forma como tal cualquiera de acabar con el mundo de la cultura que siempre ha sido un poco antipoder sea cual fuera el poder establecido pero me parece que es sangrante y es terrible que se mencione siempre las famosas ayudas a la producción los famosos 40 millones de euros del ICA y no se hable de esto no se hable del expolio que estamos sufriendo desde hace muchos años que seguimos sufriendo que va en aumento y que al paso que vamos vamos a seguir sufriendo en el futuro y sobre todo al daño moral que estamos haciendo a quienes vienen detrás nuestro en una educación que creo que es perversa que es mala y encima es mentirosa porque lo que sería muy triste y me atrevo a decirlo y tómenlo por el lado que lo quieran tomar es que tenga que venir el tío Sam que ponga el séptimo de caballería y que diga hasta aquí hemos llegado y nos lo arreglen de fuera creo que sería una vergüenza para nuestro país pero puede ocurrir lo único que puedo decir y quiero decirlo es dar las gracias a la ministra saliente y solo ahora precisamente porque sale porque ha peleado y ha peleado lo mejor que ha podido y se ha enfrentado quizá a algo que le ha superado pero ha hecho lo que ha podido y por eso muchas gracias Ángeles y lo digo porque no está aquí además a esto tenemos que añadir también la irresponsabilidad de ciertos sectores de nuestro país como son las compañías de telecomunicación todos recordamos hasta hace muy poco engánchate con nosotros para que te descargues lo que quieras incluso publicidad de ellas en las páginas piratas también van a parar las consecuencias porque los que eran hasta ahora transmisores de voz ahora también son transmisores de imagen o sea el teléfono se inventó para hablar ahora se ha inventado ya para hablar para fotografiar y para ver y tendrá que poner contenidos y esos contenidos los tendrán que hacer de dos formas o los compran o los fabrican pero si de una forma o de otra van a tener que invertir y eso que van a tener que invertir lo tendrán que repercutir en el consumidor como es lógico y normal y se va a hablar en un momento y muy breve sobre las relaciones con las televisiones con los dos tipos de televisiones con las públicas y las privadas pues referente a las televisiones públicas una vez más nuestro agradecimiento sobre todo a la televisión española por ser apoyo por ser apoyo continuo y apoyo fiel al cine español que hagáis más o sea tampoco creéis ahí aunque ha leído unas declaraciones que me parecen erróneas absolutamente de un candidato probable del gobierno del PP diciendo que querían que el cine español pasara a las televisiones públicas pues no no porque el cine americano en todas y que me abre yo no abre yo y y pret y boomer en todas y los santos inocentes no ¿por qué? porque eso nada otra cosa es que si quieren que televisión española sea el motor fundamental perfecto pero hay que darle gasolina pues si no tiene gasolina el motor no funciona ¿no? entonces a ver qué es lo que pasa pero vamos por el momento la ley es la que hay es la que es es la que hay y hay que cumplirla que se puede mejorar se puede cambiar si ¿cuál es el escenario perfecto? que las televisiones privadas no tengan obligación si tengan voluntad deseo auténtico y eficaz de defender el cine español por lo menos igual de bien que defienden el cine foráneo no más pero igual que si llegara a un acuerdo en el cual sea de mutuo beneficio y de socios como debemos de ser como está ocurriendo en las series por ejemplo o sea las series españolas antes no las quería nadie no se ponían yo hice una de las primeras que se hizo que fue un éxito y nunca se volvió a hacer nada más durante muchos años y ahora resulta que son unos programas que ganan a las series extranjeras por mí ustedes los que las hacen los que las protagonizan los que las escriben y los que las realizan son los mismos que en el cine pues resulta que televisión española la pone el cine español que antes no se ponía en la primera cadena y ponen no sé volver en el decimocuarto pase y resulta que lo ven cuatro millones de personas luego ¿cómo se rompe ese círculo? no lo sé pero hay que romperlo entonces yo diría a las televisiones privadas que si nosotros vamos a reflexionar y lo estamos haciendo ellos también o sea que están arriba están en el poder son los fuertes son los que mandan pero que los que están debajo también quieren participar en lo que ellos mandan y que se llegue a un acuerdo que puede ser muy variado muy diferente a lo que hay actualmente pero entre tanto se llega a eso que no se olviden que la ley es la que es que son unos privilegiados que están utilizando son concesiones públicas aquí no para una televisión no quien quiera sino que es la ley están utilizando el espacio radioeléctrico de todos los españoles gratis muy bien así han sido las concesiones bueno pero como son concesiones públicas tienen unas obligatoriedades y esencialmente con la cultura de su propio país en el que están instalados quiero hacer la breve mención y palo en palabra a Iberoamérica creo que debemos de seguir como sea potenciando nuestras relaciones con el cine iberoamericano últimamente ha bajado un poco y eso es malo porque pueden ocupar nuestro lugar países que están deseando ocuparlo hemos sido siempre motor nos necesitamos como socios tenemos que estar juntos porque tienen un poder creativo enorme y por ejemplo como lo demostró el secreto de sus ojos hace dos años ganando el Oscar a la mejor película de habla inglesa siendo un ejemplo clarísimo de colaboración y de coproducción entre España y Iberoamérica creo que es esencial que impulsemos y termino me salto muchas cosas pero no pasa de todas formas aunque le dijera todo me hubiera salto otras muchas o sea que no pasa nada ¿dónde estamos? pues yo creo que estamos en un momento difícil todos lo sabemos en un momento económicamente muy difícil pero nos define tenemos una ventaja tenemos una ventaja somos una industria y somos arte o somos cultura el lado creativo está íntegro por mucha crisis que hay económica ese por el momento y mientras no nos eche está íntegro o sea nos puede afectar al 50% nos puede afectar a la parte económica bueno pues hay dos posturas con lo que se nos echa encima una meterse en el caprazón esconderse y irse al fondo del mar y que pase el tsunami seguro que te ahogas y otra pelear la palabra crisis en cine no es nueva eso ya somos especialistas en crisis llevamos 120 años desde que los rumiérs les ocurrió esta cosa de crisis entonces pues una más una menos esta es más fuerte indudablemente pero la vamos a superar y la vamos a superar por eso necesitamos una cierta estabilidad unas reglas de juego objetivas claras solidarias ambiciosas y que sean para todos no solamente para unos con eso vamos a salir adelante porque tenemos poder creativo tenemos unos excelentes guionistas directores actores técnicos medios tecnológicos para salir adelante y vamos a salir y vamos a salir haciéndolo como dijo el año pasado con mucho honor y yo os diré también no solamente con honor con mucho orgullo estar orgullosos de lo que hacemos porque lo hacemos bien lo mejor que podemos y si no que vengan otros y lo hagan gracias de aquí todavía no me han echado pues hay muchas preguntas como puede imaginar algunas sobre temas que usted ya ha tratado en su intervención José Manuel González Cuesa de Servimedia le pregunta ¿qué le parece la decisión del gobierno de funciones de no aprobar el reglamento de la denominada ley Sinde cree que debería hacerlo el gobierno de Rajoy hay que modificar algún aspecto de esta ley? Agustín Almodóvar del Deseo S.A. ¿a qué cree que se debe las dificultades que existen en España para establecer medidas de protección de la propiedad intelectual en Internet? Bueno pues de efecto lo primero que lo he dicho o sea está claro que lo único que puede decir es estupor y quedarse uno sorprendido sobre todo cuando sabes los motivos que es el temor a la reacción que puede haber en la delincuencia bueno pues espero y deseo que el gobierno entrante lo tome como asunto prioritario y lo saque adelante sobre la eficacia en las leyes hasta que no está puestas en práctica por mucho desarrollo que tenga y tal no se sabe de su eficacia no pero cuanto menos cuanto menos supone un reconocimiento por parte de la totalidad de los partidos y de los grupos políticos o sea del pueblo español de que hay un problema y que ese problema hay que ponerle coto y hay que acabar con él o hay que intentar acabar con él yo creo que ya algo es importante en cuanto a la propiedad intelectual es que Agustín tú sabes que aquí lo de la propiedad inmobiliaria se entiende muy bien lo de la propiedad intelectual se entiende menos y es lo mismo en el fondo es lo mismo como he abreviado y tal una de las cosas que te debía de decir es claro es decir por un lado las relaciones con las televisiones tienen que estar respetadísima la función del productor independiente como garantía de diversidad y que no se haga solamente un tipo de cine y por otro lado indudablemente nuestro futuro existe si hay un estricto respeto a los derechos de autoridad y a la propiedad intelectual si no apaga y vámonos porque no se puede crear una industria con gente que no cobran y que no cobran por su trabajo y además que es la remuneración más clara más objetiva y más realista que existe los creadores cobran en función de lo que recaudan no tienen un salario fijo lo hagan bien o lo hagan mal cobran más los que más venden los que mejor los hacen y los que son más difundidos y los que son más escuchados es quizá la retribución más justa que puede existir si se aplicara a otros sectores hay muchos que estarían en el paro Miguel Ángel Corral dice ¿cree usted que la gala de los Goya en la que se criticó la oposición del gobierno de Andar en la guerra de Irak marcó un antes y un después en el cine español? Alberto Cueto de las Sextas Noticias en el mismo tema pregunta ¿cree que el PP tiene cierta ojeriza al mundo del cine y todavía quiere rendir cuentas por el posicionamiento contra la guerra de Irak o el apoyo a ZP con el corto ¿hay motivos? Bueno vamos a ver pues sí indudablemente vamos a ser claros la ceremonia de los Goya del no a la guerra pues tuvo sus influencias muy importantes pero vamos yo creo que cualquier partido político con inteligencia lo que debe de tener en cuenta es que la libertad de expresión existe y bajo ningún concepto se debe coartar este quien está en el gobierno eso es evidente punto primero punto segundo que en nuestro sector ocurre mucho y que hay que tener mucho cuidado en nuestro sector hay personas muy mediáticas hay personas que son muy conocidas la opinión de una persona no es la opinión de un colectivo eso también no lo digo por el caso de la guerra de Irak lo digo en términos generales es decir muchas veces se confunde lo particular con lo general he dicho antes que en la academia somos 1300 y hay sensibilidades muy diferentes en todos los aspectos sociales políticas de todo tipo incluso cinematográficas pero cuando induramente si alguien dice un aviante de cámara que no conoce nada dice algo pues no sale en la prensa cuando lo dice alguien importante pues se confunde una vez más lo particular con lo general en cuanto a la la última era la postura del PP referente al cine no yo no creo que haya una animal versión por el PP lo hay por determinadas personas del PP como lo hay por determinadas personas también de otros partidos políticos pero no del PP en su conjunto yo aquí veo a mucha gente del PP que son unos profundos amantes y que tienen cuanto menos en consideración y con mucha consideración el cine español y que han trabajado mucho por él es decir en absoluto yo dije una cosa hace poco que me dijeron estás loco no estoy loco en absoluto lo dije en un momento determinado dio un impulso al cine español bastante importante y es verdad o sea hay que ser objetivos en la vida y lo que creo que hay que ser es realistas no sectarios y en absoluto entonces yo espero y lo he dicho antes no tengo temor al PP inquietud si lo repito como la tengo a cualquier cambio pero temor no el temor puede venir después si los hechos no se ajustan a lo que debe de ser pero a priori en absoluto Carolina Martínez le pregunta ¿qué valoración hace usted de la política lingüística en Cataluña en relación con el cine? vaya perdidos bueno Judith me censura si me equivoco es que es mi embajadora en Cataluña bueno vamos a ver hay dos cosas muy diferentes hay para no hablar de Cataluña o sea el cine que se haga en catalán en castellano en gallego en euskera en sino o en el idioma que sea para mí eso es ordentemente secundario es ordentemente secundario lo que importa es que la película esté bien eso creo que es lo importante lo que no me parece bien es que se haga cine con el objetivo de un determinado interés político porque entonces estás limitando la creatividad y estás limitando la libertad eso es lo que no me gusta que son cosas muy diferentes es decir si prima que una película se derruende en determinada lengua sobre la calidad de la película es una política equivocada que además se volverá en contra del que la haga sin lugar a dudas si prima que la película sea estupenda y luego además pues mire usted está rodada en euskera para no hablar de catalán o está rodada en el idioma que sea pues muy bien pues está rodada en eso que bien es diversidad y no sé qué para ser clarito que no quiero tener pelos en la lengua o sea no al cine que se hace solamente por una cuestión de normalización lingüística porque es equivocar el concepto de lo que es el cine y de lo que es el arte es como si le dijera a un pintor pinte usted solamente con los colores de nuestra bandera o mire no yo pinto con todos los colores y luego el cuadro será bueno o será malo ahora si luego que se ruede en catalán o se ruede en castellano o se ruede en inglés o se ruede en signo que se ruede no que se ruede eso me parece estupendo y si además eso ayuda a determinadas cuestiones pues que bien si además no solo sí dan zabala de la quinta pared dice la conversión a pantallas digitales crea más desempleo hay un ahorro de costes para el exhibidor también le pregunta sobre este tema una consultora británica ha publicado que el 50% de las pantallas son digitales este mes en España se puede llegar a 2000 pantallas digitales hay ahora aproximadamente 400 pantallas en total bueno vamos a ver primero si supone un ahorro de costes por el momento no por el momento lo que es es un palo muy importante en el sector de la exhibición porque cuesta una fortuna digitalizarse y de hecho pues se dice antes que habrá muchas salas que cierren porque no podrán digitalizarse que haya un coste de personal en el futuro pues probablemente es lo que trae la tecnología ¿no? pues antes en los autobuses había un cobrador un revisor un conductor y ahora hay uno que hace todo y en todos los proyectores pasa exactamente lo mismo eso es así después en cuanto al número de pantallas pues no en España ahora mismo de las 4.000 el 25% aproximadamente están digitalizadas son 980 me parece algo así y calculo que como mucho en un año las que queden estarán todas digitalizadas de hecho el gran salto masivo se va a dar entre enero febrero marzo es decir que todas aquellas que se digitalicen la inmensa mayoría estarán para entonces ¿cuántas serán? no lo sé indudablemente pero vamos no vamos con un retraso muy fuerte sobre Europa ni mucho menos ahora hay un 25% que ya están digitales lo había hace una semana a lo mejor ahora ya estamos en el 30% también me preguntan ¿cómo valora que Antena 3 y La Sexta hayan llegado a un acuerdo de fusión o de absorción y si piensa que puede verse reducido el nivel de compras de cine que ambas cadenas suman ahora que suman ahora en la actualidad? bueno que se unan yo no soy quien para además es que se me escapan esas cifras tan así tan importantes y tan grandes no sé no entiendo muy bien lo que está pasando no entiendo muy bien que en un momento determinado había unas cadenas entonces en aras de la mayor diversidad no sé qué pum pum se publicó a toda velocidad que hubiera más cadenas y en cuanto ha habido más cadenas de repente que no que no que no que se unan otra vez las cadenas bueno pues será lógico un movimiento que debe de estar en cuanto que se unan si es bueno para ambas pues que bien y si es bueno para la ciudadanía pues que bien pero no lo sé en cuanto a si van a comprar más o menos hombre espero espero deseo que que sigan produciendo y que sigan con la participación repito una vez más de la producción independiente dentro de las decisiones de producción pues no lo sé o sea yo creo que además incluso los mismos grandes directivos con todo mi respeto tampoco se habrá muy clarito todavía lo que van a hacer primero se juntarán se intercambiarán las cosas que tengan que intercambiar y después pues se pondrán a hacer las cosas no lo sé más preguntas teme usted que las teles dejen de financiar al cine español las teles dejen de financiar al cine español que van a hacer desde la academia con respecto a la posibilidad de retirar el 5% de inversión al cine en las televisiones privadas Adolfo Blanco de A Contracorriente que opinión le merece que los presupuestos de las televisiones públicas TVE y autonómicas dediquen tanto al fútbol y al cine americano y prácticamente nada al cine europeo e independiente Antonio del Nacedón Films ¿qué opinión le merece la situación que está sufriendo Asturias el cierre del centro Niemeyer y el bloqueo a la televisión donde están en juego el cierre de numerosas productoras y el despido a trabajadores del sector audiovisual? Bueno vamos allá que un poco es un poco de todo ¿no? Es decir ¿por qué me atacas así Carmen? ¿Qué te echo yo? ¿Que soy duro? Bueno vamos allá la primera era sobre el papel de las televisiones y la compra de derechos y tal vamos a ver hay un concepto en la pregunta ya erróneo subvención en el cine español o ayuda en el cine español ¿no? Compran derechos de emisión exactamente igual que los de Pretty Woman lo único que en uno es Richard Ried y el otro y en el otro es Resines pero compran derechos es que una vez más me dirijo a mis compañeros de la prensa a mis amigos de la prensa cuando se habla del cine español te dicen televisión española subvención al cine español no televisión española compra derechos de emisión del cine español y sin embargo cuando compran películas de la Warner es la Warner la que ayuda a televisión ese concepto es erróneo cuando compran Pretty Woman la pagan para emitirla exactamente cuando compran Los Santos Inocentes la compran para emitirla las privadas las públicas y todas otra cosa es que hagan lo suficiente o no eso es diferente pero que no nos subvencionan las televisiones que se quede clarito que es que compran las privadas unas películas para ponerlas y vender publicidad como es su obligación y hacen muy bien y la televisión pública para tener una audiencia y hacen muy bien y además de hecho intentan pagar muy diferente cada película en función de lo que ellos ven como valores de la película en cuanto a lo del 5% lo he dicho antes y lo repito es lo que hay o sea se puede haber especulaciones que uno diga que hay que quitarlo que hay que cambiarlo pero por el momento es lo que hay y lo que hay hay que cumplirlo y luego si se llega y espero que se llegue a un consenso entre la industria entre las televisiones entre San Pedro Bendito y este digamos bendecido por el gobierno desde el momento pues se pueden hacer cambios por supuesto que todo es cambiable todo es mejorable pero cada uno defendiendo lo que tenga que defender y buscando los intereses comunes que creo que son mucho más lo que nos une que lo que nos separa en cuanto a las inversiones de las televisiones públicas autonómicas hombre todos sabemos lo que son con alguna excepción las televisiones públicas autonómicas ¿no? que van a producir paros y se cierran sí pero van a producir precisamente en asesores en no sé qué no sé cuántos en profesionales también por supuesto que los hay muy respetables pero menos yo creo que es que se ha desmadrado un poco el tema de las televisiones autonómicas o sea cuando ves una televisión autonómica que tiene corresponsal en Kandahar ¿qué hace este señor con un corresponsal en Kandahar? y uno en Shanghái o sea tendría que tenerlo en el pueblo de su comunidad o lo tendría que tener en la ciudad de su comunidad pero que conectamos con nuestro corresponsal en Kabul pero está Televisión Española o están las privadas que tienen cobertura nacional tenía que con su corresponsal en Móstoles que es lo suyo ¿no? informar de esas cosas entonces bueno pues ha habido ahí una especie de peleas aparte de que han sido utilizadas una vez más en determinadas televisiones como Reino de Taifas y como expansor de determinadas ideologías sea el partido que sea el que ha detenido las televisiones y eso es un error ahí estamos ahora con más déficits brutales y luego para la industria española encima una vez más un fracaso absoluto porque es evidente es mucho más fácil comprar que fabricar eso es mucho más fácil o sea fabricar coches es mucho más difícil que ir a una tienda y comprar un coche que es lo que produce riqueza lo primero lo segundo no lo segundo produce cambio de monedero pero no produce riqueza y eso es algo que una vez más insisto tiene que haber una conciencia nacional de que es esencial el mantener las industrias culturales que les diré entre paréntesis que suponen España el 4.2 del PIB y sin embargo son el 2.8% de los trabajadores somos los más rentables de este país por un lado cuando Europa ahora mismo acaba de aprobar un programa esencial para el desarrollo de las industrias culturales que lo consideran como básico porque supone el 4.5% del PIB de toda Europa han aprobado 1.800 millones de euros para el periodo creo que es 2014-2020 de los cuales el 55% o el 50% va directamente a la circulación del cine europeo a través de nuestras fronteras a fomentarlo a que se pueda hacer es decir esto sustituye al programa media anterior que había que ha sido un programa modélico jamás nadie que no sea del sector ha oído hablar de ese programa porque no ha tenido el menor escándalo no ha tenido el menor problema y mire por donde ha sido gestionado llevado hecho por las gentes del cine y no se ha oído nunca se oye de los de agricultura de los de industria de los de lo que quieran de este programa que es muy importante jamás se ha oído nada porque funcionaba y funcionaba bien y honestamente y ahora se ha ampliado y se le da todavía una cobertura digamos más importante porque la comunidad económica europea a la que pertenecemos y con la que tendremos que estar vamos mientras queramos estar ahí supongo que querremos estar ahí dentro pues tenemos que estar ahí porque encima nosotros contribuimos a esos dineros de una forma muy importante y muy sustancial que luego se racanean cuando estás hablando en tu propio país es una cosa que nunca he entendido muy bien porque Santiago Martín de la Asociación de Autores de Teatro y de Xerzo revista de música dice vemos poco cine europeo tan malas son las películas acaso falla el mercado libre bueno es que lo mismo del mercado libre en la cultura que se lo cuenten otro o sea no me lo he creído nunca jamás o sea eso de del mercado la libertad de mercado en la cultura y tal pues hombre suena bien suena bonito queda fino y elegante pero que no o sea que no luego en cuanto a las películas europeas pues mira Europa viene produciendo aproximadamente al año incluidos los países que no pertenecen a la UE es decir en Rusia en Noruega me parece Suiza etcétera hace 8 o 10 años se hacían unas 1.100 películas y el año pasado se hicieron unas 1.200 es decir que es una cifra muy estable Estados Unidos y Norteamérica vienen a producir más o menos una cifra parecida creo que son 800 y pico 900 películas indudablemente entre las películas europeas las hay excelentes las hay buenas regulares malas muy malas y espantosas como las americanas y como las españolas que pertenecemos a ello hay de todo faltaría más pero la circulación es insuficiente es insuficiente eso es indudable lógicamente los países fuertes entre los cuales se encuentra España los cuatro fuertes de la Comunidad Económica Europea que son España Francia Inglaterra Alemania Italia tenemos más peso específico y procuramos defender lo nuestro es lógico y normal y lo tienen más complicado pues los de Liechtenstein pues sí lo tienen más difícil indudablemente pero es una asignatura pendiente que vengo escuchando de toda la vida de foros de toda la vida sobre la circulación del cine europeo fuera de sus fronteras y a través de Europa pero también hay que tener en cuenta que el público son seres humanos y tampoco pueden ver mil películas al año o sea se paralizaría el país a lo mejor es bueno pero no creo que sea lo conveniente entonces bueno pues normalmente sí llegan con excepciones pero sí llegan lo mejor de cada sitio porque cuando llegan cuatro, cinco, seis, ocho películas de cada sitio ya estamos hablando de cien para eso estamos los distribuidores que no es que seamos muy inteligentes pero tampoco somos bobos del todo y procuramos traer lo mejor al país ¿no? aquí de ahí una vez más también que se diga qué buen cine hacen los franceses y qué malos el cine español digo claro tú francesas ves dos al año las mejores pero ellos han hecho 270 las otras 268 de hecho no las ves tú me las veo yo y hay que verlas como son la mayoría tú te ves la española porque están en tu mercado y los alemanes sin embargo cuando llegas ahí te dicen qué buen cine hacéis en España y no se ha jodido tú has visto la del Modóvar la del otro has visto la mejor no has visto la que he producido yo antes que era horrorosa entonces pues claro eso es lo mejor de cada lugar pero eso pasa en todo en la música en la literatura y en todo entonces bueno pues que hay que intentar hay que luchar hay que pelear que haya una mayor circulación del cine europeo a través de las fronteras europeas por supuesto y ahí tienen un papel eminente las televisiones y en ese caso una vez más y no os debo nada que coste la televisión española pero una vez más quien sí trabaja bastante es la televisión española Claudio Robles dice la industria del cine está sufriendo de un modo especial el cerrojazo de los bancos al crédito el ICO está cumpliendo su papel vamos a ver pues sí pero vamos estamos habituados o sea que los bancos con el cine no tengan una relación extremadamente generosa lo entiendo además afortunadamente es así porque si entendieran el cine lo harían ellos y nos echaban del país con lo cual mejor que sigan sin entenderlo y dando dinerito de vez en cuando sin embargo somos un sector y aquí hay gente de la banca de los más serios o sea el índice de impagos en el sector de la producción de cine es prácticamente nulo primero porque somos pocos porque nos conocemos y porque no lo podemos permitir contaré una anécdota hace años cuando los productores de la película de Pilar miró el perro del hortelano y Enrique tú estabas en ese tema pues quebró y no podía pagar los créditos se unieron un grupo de productores para decir esto lo acabamos nosotros pero que aquí no puede figurar un impagado de cine y así se acabó la película creo que fue así y bueno pues es un sector serio y es un sector muy formal lo que pasa es que es un sector indudablemente que no lo entienden que no lo entienden y que se trata de un valor intangible una producción de película una película todas son iguales te los pesan 40 kilos en celuloide y tienen 3.000 metros y no sé qué pues si unas valen mucho y otras no valen todo no valen porque sean con más colorines menos colorines más largas más cortas película es un mundo diferente estamos en una industria que por eso insiste una vez más en que todos los cambios tienen que ser hechos con prudencia prudencia y prudencia porque no es como otro sector industrial o sea aquí no se trata de fabricar cosas aquí cada película es diferente si todos los años se producen en el mundo 4.000 películas no hay dos iguales ni las hay en la historia de la cinematografía las puede haber parecidas similares pero iguales no existen trabajamos siempre con prototipos y cada prototipo tiene su vida propia y cada vida propia pues les puede salir un hijo bueno o un hijo tonto eso es así todo el mundo procura que sea muy bueno y muy listo pero a veces no sale así y claro pues es un sector que yo entiendo que financieramente sea complicado que bueno vienen a mi oficina y con esta película hemos tenido que ganar mucho y con esta he perdido mucho compra todas como esa digo no ya sé eso también lo sé yo pero Carlos López le pregunta si seguirán cerrándose cines en Madrid y si este cierre se ve compensado con la apertura de salas de proyección en centros comerciales en concreto le pregunta si tiene usted previsto llevar a cabo más cierres de salas de proyección propiedad de su empresa vaya perdioso bueno vamos a ver por un lado pues sí supongo que se cerrarán cines en Madrid por una razón evidente de eso del libre mercado como estamos sujetos a lo del libre mercado pues normalmente si un cine no produce o produce X y una tienda de ropa da tres veces más pues es más probable que ese cine acabe en tienda de ropa como antes acababan en bingos un trato de cines que se cerraba era un bingo ahora el bingo debe ir peor y lo que va bien pues es la cosa de la ropa pues sí pasará eso es indudable la ley la oferta y la demanda en cuanto que se abran en las periferias pues puede ser lo que pasa es que como no lo sé cómo va a estar irá en función también del desarrollo inmobiliario que está bastante paradito ahora mismo en un momento determinado se hacía un cine aquí un complejo aquí otro enfrente otro al lado otro detrás otro delante pues iban abriendo centros comerciales como champiñones ahora mismo no lo sé supongo que irá ligado al desarrollo del sector inmobiliario y puede ser que sí o puede ser que no y luego lo tercero era que si voy a cerrar sí sí nos vamos a quedar sin su cine no sin todos no pero unos cuantos sí vamos a lo que haga una colectilla aquí lo arreglemos no sé si el personal estará por la labor José Manuel Tarné de la Unión Videográfica dice se habla mucho de cine en las salas y del cine en la televisión sin embargo se olvida la explotación del cine en vídeo ¿no cree que este sector merecería mayor atención? bueno vamos a ver yo creo que se habla de todo del cine en salas del cine en vídeo del cine en vídeo yo creo que eso es secundario es decir el cine es el cine y luego se consume de formas muy diferentes pues qué bien cuando nació el cine solamente se consumía en pantallas además incluso cuando se inventó el cine había dudas porque yo no sé si fue Edison o fueron los Lumière deben ser los Lumière porque han hecho más publicidad que Edison pero eran dos conceptos ya diferentes o sea los Lumière pensaron en el cine como lo vemos actualmente en una maquinita que proyectaba en un lugar para que el público lo disfrutara y Edison no dijo que tenía que ser una maquinita para verlo en casa ya cuando se inventó había dos tendencias ganó la de verlo fuera y es lo que se ha desarrollado pero él se adelantó en cierto modo hasta que apareció el vídeo en los años 70 pues se adelantó 80 años a lo que pasó después en que el cine se viera en casa entonces bueno pues hay muchos sistemas de ver el cine pero el cine es el mismo es el mismo indudablemente sinceramente pienso si educamos a las gentes y tal que el mejor lugar de verlo es colectivamente como acto colectivo y en una sala oscura con una pantalla grande en donde verdaderamente estés viendo el cine y no oyendo el teléfono la suegra el perro y no sé qué pero bueno hay muchas formas de verlo en cuanto al DVD pues es un invento que está muy bien que tiene su importancia desgraciadamente está a la baja y está a la baja porque una vez más el tsunami de los cambios tecnológicos han hecho que quede un poco relegado yo creo que va a subsistir exactamente igual que va a subsistir el libro o el papel y una serie de cosas pero que no va a tener creo que sea muy fácil que recupere el poder de difusión que tuvo cuando salió eso es así Mateo Sancho de la agencia EFE dice usted dijo una vez que lo que más destacaba de su predecesor era la foto con Rajoy ¿con quién le gustaría hacerse una foto? ¿a quién hay que acercar a la academia y al cine español? de hacerme una foto con Carmen Alborso lo siento o sea tengo una gran admiración por don Mariano Rajoy pero me gusta más Carmen ¿y después? para que veas que no soy difícil ¿y después de Carmen? ¿y después de Carmen? pues con mi mujer que está aquí vamos a invertir el orden que me la cargo pero bueno o sea Alicia Contreras contigo no conmigo no no pero podemos hacer otras muchas cosas eso sí Alicia Contreras dice se habla de que la cultura dejará de tener un ministerio propio y que sus competencias serán absorbidas por el ministerio de educación ¿qué opina usted de esta posibilidad desde la perspectiva de presidente de la academia del cine? bueno es una opinión lógicamente particular como la mayoría de las que estoy hablando ¿no? como es lógico hombre a mí me gustaría que siguiera con el carácter del ministerio porque los ministerios tienen una cosa que es cierta que están en el consejo de ministros están allí son 14 o 15 y están allí y toman las decisiones véase la última que está tomado ¿no? entonces ahora yo no soy experto ni mucho menos en eso sale mucho en temas de organización administrativa del estado y tal no sé pero yo creo que sería mejor tal hombre yo creo que también se va a hacer quizá un gesto como de ahorro que creo que no lo es creo que no lo es porque un ministerio trabaja la inmensa mayoría son funcionarios y si le quitas el ministerio pues son funcionarios ¿qué pasa? que los de cultura irán a defensa o irán a a lo que sea pero tendrán que ir a otro ministerio y en aquella área que haya estado a lo mejor tiene que coger otra gente diferente que no lo sé yo creo que estaría muy bien que siguiera como ministerio al margen que con todos mis respetos es un ministerio esencial para el desarrollo de España o sea no nos olvidemos que la cultura de España si la hacemos bien si tenemos los medios para hacerlo es uno de los mayores factores de presencia de España en el mundo o sea ¿por qué nos conocen fuera? por la marca España ¿quién es la marca España? por nuestros cineastas es Almodóvar es Amenábal es Bardem es Perano Epecruz etcétera por nuestros deportistas Nadal Gasol etcétera por nuestros cantantes de música moderna o de ópera el Palacio Domingo nos conocen por eso eso es España en el exterior si muchos no saben colocarnos donde estamos en el mapa pero saben perfectamente quién es Gasol quién es Bardem quién es Almodóvar eso lo saben y es mi interés y de ahí mi presión y espero que se reconozca que el cine forma parte esencial de la marca España y detrás de las marcas y eso lo entienden los americanos mejor que nadie y tenemos que aprender de ellos no solamente criticarlos que también pero aprender de ellos va lo demás va lo demás y es así La última pregunta la hace Luis Pertejo dice ¿no cree usted que si se bajara el precio de las entradas de las salas para ver una película española o extranjera ¿aumentaría el número de espectadores? no sinceramente no y me explico el precio de la entrada en España yo creo que está un poco alto sinceramente igual que una cosa digo la otra pero vamos es una cuestión de centimos el tema la botella medio llena medio vacía siempre es evidentemente más barato que en Inglaterra además en la relación con el PIB naturalmente es muy similar al de Francia etcétera etcétera como ir a misa o sea ir a misa es gratis y lo diré siempre ahora si tú antes de ir a misa te tomas unos churritos como eres un buen cristiano dejas una buena limosna a la seguida te tomas unas gambitas te vas a comer y sacas el coche del aparcamiento la misa te ha salido por un pico y eso es lo que pasa con el cine también es decir si tú vas al cine antes te vas a las gambitas luego te compras dos kilos de palomitas siete coca colas pagas tus siete euros de la entrada y a la seguida te vas a cenar joder con la salida al cine caray con la salida al cine sin embargo yo voy a ir este viernes a ver el circo del sol que es una maravilla espectáculo me cuesta 120 euros la entrada que no está mal que es pues muchas veces la entrada 20 veces la entrada de un cine y estoy seguro que si me satisface el espectáculo que me va a satisfacer diré pues qué barato ha sido esto o sea todo está en función también de las cosas que hagas pero vamos no creo aparte que estoy hablando del precio medio de la entrada en España que tienes luego la entrada para mayor de 65 años el día de los espectadores no sé qué no sé cuántos es decir el precio medio está ahora en 5,50 5,60 no creo que sea el gran problema el precio de la entrada y luego cuando lo bajas indudablemente tienes una cierta afluencia pero que cuando ya viene dice que lo vuelves a bajar entonces digo bueno pues cuánto te tengo que pagar porque vengas en el final o sea las cosas tienen su rollo muchas gracias presidente por su intervención muchas gracias a doña Carmen Alborz por estar aquí hoy con nosotros y presentar su intervención quiero en nombre de Nueva Economía Forum agradecer la presencia de todos ustedes y además renovar el compromiso de este foro de la nueva cultura con el futuro de las industrias de la cultura estamos a suerte está muy bien muchas gracias gracias aplausos 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 aplausos